Hola amigos, bienvenidos a una nueva revisión de un cuchillo. En este caso, pues es el cuchillo CDS Arcaza. CDS es la marca, cuchillos de supervivencia. Una marca española, como ya hemos visto en varios de mis vídeos. Y el modelo, pues es un cuchillo llamado Arcaza, porque la sociedad o agrupación arqueros llamado Arcaza, pues quería un cuchillo para deshollar sus piezas en sus lances cinegéticos con arco. Y bueno, se pusieron en contacto con este fabricante. Y un poco, pues de ahí salió este cuchillo, a pesar de que está inspirado en otro cuchillo de la casa Book, llamado Pack Light. Bueno, en cuanto al cuchillo, es un cuchillo de pequeñas dimensiones, como podremos ver, esqueletizado totalmente, pero que sea de pequeñas dimensiones no quiere decir que sea de pequeñas prestaciones. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el cuchillo en sí. Viene, como podéis ver, en una funda de Kydex, con tres ojales para poder pasarle un cordino y hacer un ajuste, pues, un atalaje para la correa, o incluso para llevarlo colgado del cuello como cuchillo necker. Es una opción más, aunque también posteriormente tiene un pasacintos, pues, con la funda de Kydex, pues, muy... muy... bastante moldeada y, bueno, muy ligera. ¿De acuerdo? El cuchillo, como podéis ver, es este de aquí. Y vamos a ver ahora, pues, un poco sus características. Diremos que el cuchillo está hecho en acero molibdeno vanadio, con una dureza Rockwell de unos 58, más o menos. Que el peso del cuchillo son 60 gramos, es un cuchillo muy ligero. Que la longitud total del cuchillo son 16,5 cm. Que la longitud del mango son 10 cm. Y la longitud de la hoja, 6,5 cm. En cuanto al grosor del cuchillo, pese a ser un cuchillo bastante liviano, son 4 mm, o sea, es una pieza, pues, robusta. Y su ancho de pala, en su punto más ancho, precisamente, son 3 cm. Como hemos dicho, pues, la funda es Kydex, con ojales para cinto, bueno, para hacer un... con un cordino para pasarla por el cinto en diferentes posturas, o para hacer un enrejado de paracorte y poder acoplarla a un mosquetón y colgarla de la mochila, o del cuello, o de donde veamos. Bueno, la funda no hay más, no hay más... no hay más cosas que comentar. En cuanto al cuchillo, pues, os diré que es, como os he dicho antes, un cuchillo, pues, bastante ligero. Aquí podemos ver el anagrama de la casa, bueno, de la sociedad arcaza. Y el vaciado es un vaciado cóncavo. Y lo que es el filo del cuchillo viene bastante bien pulido. Y el filo, pues, desde mi punto de vista, se ve bastante, bastante bien. ¿Eh? Un cuchillo bastante filoso. Como podéis ver, al cuchillo se le ha esqueletizado para reducirle el peso, pero desde mi punto de vista, aparte de reducirle el peso, es un acierto, porque podemos pasar a hacer unas cachas, bueno, unas cachas, un encordado con paracorte o con cordino, y en climas muy fríos, pues, no tenemos la mano en contacto, pues, con el hierro, ¿no? Decir también que lo que es en el contorno del cuchillo vienen unos almenados, unos rebajes muy suaves, por eso, para poder asir el cuchillo en diferentes posiciones y tenerlo cogido fuertemente. ¿De acuerdo? En cuanto al contorneado de lo que sería el mango, hace una forma muy redondeada y muy suave para que pueda ser cómodo de usar. Y a mí particularmente, aunque estéticamente, pues es un cuchillo esqueletizado y no son especialmente bonitos, pero sí que es un cuchillo que en la mano sienta bastante bien, a pesar de ser un poco pequeño, y que para sus tareas, pues, creo que va a ser bastante, bastante bueno. Quizás como cuchillo de desoye le hubiese puesto yo menos punta, por el hecho de no pinchar donde no tienes que pinchar para que no se viertan los líquidos dentro del animal, pero, bueno, aún así, pues, también la punta en este caso es bastante efectiva, pues, a la hora de efectuar el primer tramo de tajo, ¿de acuerdo? Para poder abrir perfectamente lo que sería, pues, la piel del animal a cortar, ¿no? Como os digo, pues, es un cuchillito bastante interesante, que, aparte de sus virtudes como desollador, pues, también tiene la característica de que ocupa poquísimo tamaño y que puede ser un cuchillo, pues, perfectamente, acoplable a kits de supervivencia, de aventura, o para llevarlo en el coche, en caso de, pues, salidas al campo y tenerlo, pues, como herramienta, por si no llevamos ninguna, pues, al menos saber que tenemos una en el coche, vamos, es un cuchillo que no es nada agresivo, o sea, que, bueno, que desde mi punto de vista, tanto puede servir para trabajar un poco la madera, a pesar de que, bueno, sus fuertes no son el macheteo, como se puede ver por el tamaño, pero, bueno, que es un cuchillo que desde mi punto de vista es un acierto bastante grande. En cuanto a posibles opciones, pues, bueno, yo diré que desde mi punto de vista, su competidor más directo es este. También de la casa CDS, también esqueletizado, también con funda de Kydex, pero, el Hobbit, ¿de acuerdo? Este es el mío particular, y diré que a mí particularmente, como cuchillo de campo, pues, me gusta más, lo veo más robusto, vaciado plano, bueno, pero que lo veo el competidor más directo. Sí que diré que hay bastante diferencia de precios entre uno y otro, porque este creo que cuesta unos 15 euros, y el arcaza se va en torno a unos 20, entre 25 y 30. Es un poco más subido de precio. Bueno, el caso es que, bueno, los dos son bastante buenas opciones, como cuchillos para llevar en el cuello, o para tal, lo único que, dejadme que quite ya el Hobbit, lo único que sí que diré, que me parece que el arcaza, en cuanto a tareas de desoye y tal, por las formas, pues, por las formas redondeadas y demás, pues va a ser un cuchillo mucho más, mucho más especializado, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a hacerle unas pequeñas pruebas, esta vez, el batoning va a ser casi inexistente, habrá un poco, pero ya veréis que serán las risas, porque será poca cosa, y sí que nos vamos a centrar en la capacidad de corte, de lo que es el cuchillo, porque para eso está diseñado, este cuchillo, para cortar mucho, y vamos a verlo trabajando, y qué sensaciones nos transmite, en cuanto a sensaciones de mano y demás, agradecer a CDS, evidentemente, evidentemente que nos hayan cedido este ejemplar, va a formar parte de uno de vosotros, de los afortunados que en el foro Todo Supervivencia, pues tengáis la suerte de ser votados, y nada, agradeceros también a todos, pues el visionado de este vídeo, esperando que os guste, que os resulte esclarecedor, y ya sin más dilación, vamos a entrar en lo que son las pruebas, y a ver qué tal se comporta, un saludo a todos, y hasta ahora.